Hola a todos, como pa' que estamos en un nuevo vídeo de TF Simulator Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Yo voy a coger mi furgoneta y me voy a marchar rápidamente a robar Hoy hay que ir a robar Porque ya sabéis que últimamente me estaba dedicando un poco a conocer la rutina De la gente, ¿no? De la ciudad, del barrio, de todo Ostras, esperad, no, que al final me he venido a Greenview ¿En serio? Pues no tenía la intención de venir aquí ¿Quería ir a robar al otro sitio? Pues nada, entonces vamos a ver si hay alguien que no sepa la rutina de esta hora en concreto ¡Ay! Como esta gente De repente, vale, vale, vale Pues nada, vamos a venir aquí rápidamente Necesito entrar a la casa Necesito entrar en esta casa, ahora mismo Ya de ya Sin que nadie vea que mi coche está mal aparcado Porque es que lo he dejado en cualquier sitio O sea, no me he parado a ponerlo en el garaje Es casi imprevisto, quería ir al otro barrio Porque digo, no sé, hoy me apetece desfogarme un poco robando Siendo mala persona, así por la vida Pero al final he acabado aquí por el despiste Y ya que estamos aquí Pues simplemente quiero conocer la rutina De esta familia Y así ya la conocería por completo, ¿no? Ya no tendríamos nada más A ver, ¿dónde hay alguien? Si es que hay, claro, gente Porque si no hay nadie ¿Cómo voy a conocer yo la rutina de la familia? No, aquí no creo que estén La verdad A ver, si corra me escucha alguien ¡Yujú! ¿Hay alguien en esta casa? Pues si no me sale como que me están escuchando Probablemente es que no haya nadie ¿En serio? ¿He venido aquí para nada? ¿Me vas a contar eso de verdad? ¿Me vas a hacer esta mala jugada? ¿Viva mundo cruel? No me parece justo No me parece nada justo Yo que por un día quería No sé, ser mala a propósito Y no me dejan Pues solo me queda revisar En la habitación de abajo Pero tengo la pequeña sensación De que eran ¿Quién? Un inquilino ¿Dónde estás? Inquilino ¡Woohoo! Te he encontrado ¡Bien! Al final sí que sabía Dónde estaba Uy, aquí, aquí, aquí Que no te escuche Venga, aquí nos metemos Ella no sabe dónde estoy Por lo menos hemos conseguido Averiguar Terminar de conseguir Las últimas rutinas O sea, esto es maravilloso Que de todas formas A ver si me da tiempo ¿No? De ir a robar Porque es lo que me apetecía Al fin y al cabo Quería meterme en una de las casonas Esas súper grandes Y a ver si podíamos No sé, encontrar algo de provecho Que llevarnos a la mochila Porque sé que en algunos lados Me he dejado algunas cosillas Por ahí, ¿no? Es decir A lo mejor en una casa Habían tantas cosas por robar Que no me las lleve todas de primera Porque no me cabían en la mochila Y ahora podría aprovechar ese momento Creo que algún trombón O algo de eso Me he dejado por ahí No lo tengo seguro Al cien por cien Pero es la pequeña sensación Que tengo A ver Voy a hacer una cosa No, no me da tiempo Porque está la señora ahí ¡Socorro! ¿Qué hago? Esperad un momento ¿Vale? Ah, vale Que baja Pues nada Señorita Muchas gracias No, no, no Está abriendo la puerta De una casa Porque a mí no me parece normal Quedan el tiempo Y no quiero Por favor Dime dónde están Uy No sé por qué Pero me parece que los estoy escuchando Socorro ¿Están aquí o no están aquí? No están aquí ¡Están arriba! Ay, Dios mío Que estoy perdiendo No, 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 no Espérate Pero que ya sé que he sido escuchado ¿Quieres dejarme tranquila? Eh Es que estoy escuchando pasos En serio ¿Dónde está esta gente? ¿Y por qué me salían exclamaciones abajo? Si abajo no estaba nadie Que lo he visto yo Con mis propios ojos Oye Que aquí no hay nadie ¡Socorro! En la casa hay fantasmas ¿De verdad? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde están? No, en serio Dime dónde está Porque me estoy mosqueando un poco Ah, amigo Vale Aquí hay alguien Eh ¿La he descubierto? ¡Sí, la he descubierto! ¡Bien! He descubierto la rutina de esta persona Y la otra estaba durmiendo ¿En qué habitación? Hay otra habitación allá al fondo Yo no me he dado cuenta No me he enterado De verdad que no Y esta está aquí Y a mí me gustaría realmente Esperar a que pasara el tiempo Para básicamente conseguir lo que me queda de rutina ¿No? Ya que estamos Pero también quiero robar un poquito Pero es que todas las cosas Me dan muy poco dinero Y ya lo que hay por aquí Ya no vale la pena Y esa caja fuerte Sí que recuerdo O por lo menos me suena De haberla Conseguido Abrir antes Y ver lo que había dentro Uy, tengo la sensación De que alguien está subiendo las escaleras Pero no, no Siguen ahí Bueno, por lo menos una El otro ¡Ay! Vale, el otro se ha movido Socorro que ya no está durmiendo Cuidadete que como nos pillen Con las manos en la masa Mira, por lo menos me voy a llevar esto Que vale 100 ¿Vale? Todo lo que cueste De 100 para arriba Voy a tratar de llevármelo Todo lo que pueda al menos Y ya me queda muy poco Para conocer las otras rutinas Ojo al dato Estad pendientes Y avisadme En el momento justo Me dice ¡Ya! Y yo voy corriendo A descubrir la rutina Que me queda Por aquí hay algo más Que me pueda llevar Esto no es más de 100 Por aquí no hay nada Esto tampoco es más de 100 La verdad que solo me den 8 dólares Por el caso este Por la sartén Me parece un poco pobre Cuando realmente Valen más ¡Eh! Esto también vale más dinero Y esto pues Podría llevármelo Claro Podría ser así Mira, tengo el coche Súper cerca en verdad Puedo hacer así Y tirar estas cosas Y aprovechar mi coche Por una vez en la vida Si es que la furgoneta Nunca la lleno Y me da pena Realmente no llenarla Porque es un hueco Desaprovechado Que tenemos ahí Tú qué Tú nada Tú no me sirve De nada, de nada Oh Dios mío ¿Hay alguien subiendo las escaleras? Estoy poniendo nerviosa ¡Eh! Ya tenemos Ya tenemos la rutina Ya podemos Esperad que abra Estos cajones Y ya vamos ¿Veis? Si es que me habéis dicho ya Y yo lo he escuchado Ay Dios mío Me van a pillar en pleno robo Con la mano en la masa Espero que no Ay Tengo sustito Acabé alguien aquí Vale, vale Hay alguien ahí Pero lo he conseguido ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! He conseguido asomarme Si que se da cuenta Me encanta Vale Y ahora ¿Me va a encantar esto O no me va a encantar? Creo que sí Porque A ver Cuando no mire esa persona Puedo lanzarme Cual hooligan Por la vida ¡Ja! Y no estoy dentro de tu casa Así que no puedes decir Que la he hallanado Así que Vamos a llevarnos Haciendo algo sospechoso ¿Quién me está pillando? ¿Me cachis? De verdad Déjame Que solo quiero llevarme Esto a mi maletero Y listo Tengo A ver ¿Dónde está? He perdido el otro Vale, aquí está Justo lo había tirado A cualquier lado Y pues no sabía muy bien Este lo metemos aquí Y tenemos el otro Que está por aquí Venga Hemos cogido ya Unas cuantitas cosas No que vayamos a convertirnos En los más ricos del mundo Por esto Pero ayuda Oye ¿Qué quieres que te diga? Y la verdad es que Nadie se ha quejado Del coche aquí La gente lo traspasa Y yo Pues maravillada de la vida ¡Oh! Y esto se ha perdido La oportunidad de conocer La rutina de antes Podría haber venido por detrás Haberla conocido Y luego haber vuelto A esta casa Pero no pasa nada Ya otro día La conoceremos Vamos a seguir revisando Porque claro Es lo que digo En el otro barrio Vamos sobre todo A robar En este Vamos a conocer La rutina de la gente Porque en el otro Ya la tenemos Todas aprendidas En este no Es la pequeña diferencia A ver Esta casa ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Me dices? ¿O no me dices? Si me será rutina No, no Me tengo que acercar más Parece ser A ver Me vengo aquí ¿Y qué? ¿Me la conozco toda? Bueno Me la conozco toda Menos Lo del principio Que ahora mismo Eso no lo puedo Cambiar Y esto Pues justamente La única que me conozco Es este ratito Y por aquí ¡Ey! Esta, esta, esta casa A ver Esta Ya lo sé Ya lo sé No te preocupes Te quito el coche ¿Vale? Que ha sido un momento Así rápido Ay Dios mío Ay Dios mío Un bloque extraño ¿Cómo que un coche extraño? Ah En un lugar extraño Vale, vale, vale Y voy a decir No, ahora lo que me faltaba Es que las furgonetas Fueran cosas extrañas Claro que sí Y ya todo lo mío Es extraño Mi ropa es extraña Mi actitud es extraña Lo que cojo es extraño Todo, todo Si es que esta gente Con tal de criticar Criticar lo que sea A ver Esa persona Perfecto Se va hacia el otro lado Y por aquí no viene nadie Así que yo puedo entrar En esta casa A conocer esta rutina Y a poder ser también La del principio del día Sería increíble Que pudiésemos hacer eso Pero yo no sé exactamente Eh ¿Dónde está La gente de esta casa? Vamos a ver Si por aquí podemos Ver algo Y la gente No me ve a mí Vale De momento Vamos a abrir el Vamos a romper El hueco de la ventana Y a Meternos dentro Vale Estamos aquí ¿Hay algo que pueda coger Que sea de valor superior A los 100 dólares? Esto vale 50 Así que No No me interesa Y por aquí Sé que hemos estado Eh Investigando otros días Pero claro Nunca recuerdo exactamente Eh Puedo ¡Ya! Quiero lanzar esto ¡Woohoo! Vale Lo he lanzado más o menos Pero aquí no me sirve Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale, vale Estás aquí Voy a hacer una cosa La voy a lanzar Oye En verdad nadie me ha visto Yo no sé por qué han llamado La policía Si no tienen ni idea De lo que ha pasado aquí Pero bueno Que vamos a intentar Escondernos en algún lugar ¿Vale? Pero mira Si la persona está tan tranquila Durmiendo en la cama Si no está ni preocupada Miradla Ay sí El sufrimiento que tiene Una cosa De que la están entrando De que la están entrando a robar Pero horrible Vamos No te puedes fiar de nadie Aquí Y la policía va a venir A molestarla Nada más Pobre mujer De verdad La policía esta Es de lo peor Vale, vale Creo que al final Ni siquiera entran Eh Creo que pasan Completamente de mí Se marchan Solo quiero que me dejen De perseguir Con la última estrella Ya está Y ahora yo puedo Seguir por aquí Pues mirando A ver si encontramos Algo de valor Porque en esta casa La verdad es que No sé que hemos mirado Y que no Bueno, en esta casa En todas, ¿no? Siempre me pasa lo mismo En todas las casas Pero no importa Ay, Dios mío Estoy torpe Aquí Y ahora hasta ¿Dónde nos va a llevar? Hasta el 30 y algo Fija 39 Si es que lo tengo ya Yo calculadísimo 21, no 20 Grita, por favor Estate un poquito atenta Aunque sea suena un poquito Vale Y hasta el otro lado Y esto estará Vacío Claro que sí Si es que Ay, en fin Lo sabemos Pero no sé Quiero estar Asegura el 100% A ver Debería tal vez Eh Si fuera una persona precavida De apagar la linterna Pero como No veo un pimiento Si la linterna Uy, estos mandos son caros Parecen de la Play 1 Un poco anticuados La verdad Pero bueno Mientras a mí me den el dinero Sinceramente me da igual La apariencia que tengan Esto no Pensaba que era algo Que podía vender Y no sé el que exactamente Siempre me resulta raro Ver zapatos en los cajones Vosotros guardáis ¿Vosotros dónde guardáis Los zapatos? Porque es que a mí Guardarlos en cajones Así tal cual Me parece raro Si hay por ejemplo Mirad Os lo voy a explicar Si hay por ejemplo Algo así Y los pones en la balda De abajo Lo puedo llegar a entender Yo por ejemplo Es que no sé Yo tengo una manía Yo ahora mismo En mi vida actual Solo uso un par de zapatos Aunque tengo más Pero los que uso Los tengo al pie de la cama Que es debajo de la ventana Porque a mí los pies No me huelen Por si a alguien le interesa No sé Hay gente que no puede tener Los zapatos en la habitación Porque le huelen los pies Pues entonces los pongo ahí Y el resto Que tengo bastantes pares nuevos Sin tocar Sin haberme los puesto Ni una vez Los tengo guardados En el armario En bolsas En cajas Y en todos Pero por ejemplo Si en un armario Y los pies no te huelen Los tienes aquí abajo también Pues me parece correcto Pero tenerlos en cajones Que puede ser Me parece raro También puedes tenerlo En una zapatera Sería también Bastante normal Pero para mí Lo raro es tenerlo En cajones Porque sí No sé Es como que lo veo Demasiado extraño Dime que Vale ¡Toma! Un teléfono ¿Qué sirve? Pues poco tiempo Le iba a durar Si lo tenía Al lado de la bañera O del jacuzzi O de donde quieras llamarlo Poco te iba a durar Te acabo de salvar El móvil Que lo sepa Que me lo voy a llevar Y no lo vas a volver a ver En tu vida También ¿Pero qué te importa? Si lo ibas a estropear De todas maneras A ti no te iba a importar Así que déjamelo a mí Que yo lo cuido mejor Te lo aseguro Que mi último móvil Me duró Más de Como Cinco años Seis casi No recuerdo exactamente Pero lo tengo Desde el principio De los primeros meses Del 2014 O sea Imaginaos Y todavía funcionaba Lo que pasa Que ya iba lentito La batería duraba menos Para las redes sociales Y para estar conectado Con lo de Youtube Y todo Lo necesito Que funcione mejor ¿No? Y ya estaba un poco así Pero seguía funcionando Como que por móvil Funcionaba todavía Y encima me encantaba Me gustaba incluso Más que el que tengo ahora A modo de funcionamiento Y todo No sé Yo estaba enamorada De ese móvil Tenía un problema con él Me encantaba Pero dentro de lo que cabe Pues bueno Pero me ha durado Todo el tiempo Que debería de durar un móvil Incluso me hubiese durado más Si yo hubiese querido Tenerlo todo Todavía La cuestión es esa ¿No? Que dentro de lo que cabe Pues uno necesita unas cosas Y bajo esas necesidades Pues se las compra O no se las compra Según si puede O no permitírselo Pero en fin Que esta gente No le dura un móvil nada Y a mí me dura muchísimo Es lo único que cuento Quiero que esa persona se vaya Porque quiero coger la tele Y quiero coger los mandos Que acabo de ver Encima de donde está La tele O sea Encima de la tele No Debajo de la tele Pero encima del mueble Que está debajo de la tele también Que me he liado un poco Al explicarlo Y claro Necesito que esa chica Se vaya de ahí Y mientras Pues no sé Me pongo a registrar Estos cajones Ahí vete 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 Porfis Se va ¿Se va o no se va? O simplemente se queda ahí Haciendo como que Me la juega a mí No lo sé Voy a apagar la linterna Porque no quiero llamar su atención Se puede venir tanto por aquí Como por aquí O sea que puedo darle la vuelta Sin ningún problema ¡No! Pero no te quedes ahí Mala gente Oye A ver Ya que está Y a mí No me va a ver ¿Vale? Porque está de espaldas Voy a ver si aquí hay algo Que pueda pillar yo Ya que estamos Pero no Tengo la sensación de que no ¡Jo! Es que quiero llevarme La tele tiene pinta de ser cara A ver La puerta Sería mejor Si la dejara abierta ¿No? Básicamente Uy Vale Esto lo vamos a hacer así No sé ni en qué casa estoy Ya no lo recuerdo Ah vale Acabo de recordarlo ahora mismo Perfecto La puerta Si la dejo abierta Mejor que mejor Porque cuando me vaya Simplemente tengo que coger De hecho Puedo hacer una cosa De hecho Puedo coger esto Meterlo en la furgoneta Y volver a entrar Uy 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 Que me ven ¿Dónde está mi furgoneta? Me cachis ¿Dónde la he dejado? Aquí atrás ¿Y por qué está ahí detrás? No sé Hago cosas muy raras A veces que luego No las entiendo No es por el otro lado Bueno no importa Voy a dar toda la vuelta Uy podía aprender también La localización de esta gente Pero es que esta todavía Quiero coger las cosas De verdad Lo quiero muy fuertemente Quiero esa tele Y quiero Lo que tenga para darme Esa chica Los mandos Y todo lo que había Encima de ese mueble ¿Dónde está mi furgoneta? Todo para adelante Vale Ese manchurrón negro Es mi furgoneta Es que con la impresora No veo Vamos Nada Básicamente Y encima es de noche Vale Así Y vuelvo a meter Algo aquí No no Sospechoso no De verdad Estoy aquí tan tranquila Que por cierto Voy a dejar esto abierto Porque si luego traigo la tele Pues Eso que me ahorro ¿No? Para luego abrirla A ver señorita ¿Puede usted pasar Para que no sospeche de mí A ser posible? Y usted también Va un poco fresca Yo no sé Ahora mismo A estas horas de la noche Quizás sea un poco Ehh Imprudente No llevar un abriguito O algo largo Por lo menos Porque te puede dar Un constipado Y luego te pone enferma Y no eres productiva Vale A ver Esta gente Por favor Que no llamen a la policía No Está bloqueado Y entonces ¿Cómo entro yo a esta casa? Pues creo que no voy a poder Entrar a esta casa Básicamente Porque están todas las puertas Y ventanas cerradas Así que Vuelvo a Endemoniada Me ha cerrado la puerta Que yo había abierto Pero ¿Y por qué? Si nadie ha entrado A la casa de nuevas Ni nada Uh Que bien Que bien Ha subido Corre Me da igual Tener que hacer esto otra vez Tengo que llegar Hasta la otra punta Vale Y pum 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 Y listo Que maravilla Y encima ha sonado el final Pum Me encanta Vale Aquí Tenemos que revisarlo todo Oh Aquí tenemos consolas Tenemos mandos Y espérate tú Que aquí en los cajones Esto no haya algo Que todavía me interese a mí Y luego está la tele Por supuestísimo Que no me olvido de la tele 25 No Esto sí que no me interesa Ahora mismo llegará la persona De A cualquier lado Uy Y esto me lo llevo Vale Nos vimos Muchas gracias por la generosidad De verdad Te lo agradezco en el alma Uy Fuera Espérate Que todavía hay más cosas aquí Que me puedo llevar Ay, ay, ay Que encuentro más Y me vuelvo loca Eh Hoy estoy un poco Que me vuelvo loca Por todo Uy Otro mando Jeje Este me está saliendo A cuenta Y hoy me está saliendo Bastante bien la jugada Todavía no ha terminado Y todavía la puedo liar Como siempre digo Pero de momento bien, ¿no? De momento creo que hemos hecho Un buen trabajo hoy Me queda esto Vale No hay nada Pues me voy con la tele Si no te parece mal, ¿eh? Que tú estás ahí Mirando por la ventana Por el lado contrario Al que yo voy a salir O sea que me parece estupendo Ay, que viene, que viene Que mal he escuchado Vale, no pasa nada Ya he salido Mientras nadie me vea Con la tele en brazos Todo va muy bien Y a ver la Es que ahora El viajecito largo es este Voy a ir por la parte de atrás Para que nadie me vea Sobre todo Porque si voy por la calle principal La gente me ve y me dice Estoy siendo algo sospechoso Uy Tú mira para el frente, ¿eh? Vigila a los vecinos Que están haciendo cosas raras Pero a mí Dejame tranquila Y esta gente Pues nada Me gustaría conocer su rutina Pero no sé yo Si voy a poder entrar Por la casa De alguna manera A esta hora Por lo menos Si no estoy de dentro A esta hora Creo que es un poco imposible Porque las ventanas Están todas cerradas Y... Y no las puedo abrir Obviamente Ay, corre, corre, corre Ya estoy, ya estoy No pasa nada Y luego la puerta No la puedo abrir O por lo menos eso creo ¡Eh! ¡Ja, ja! He sido más lista Y más rápida que tú Lo he conseguido Ostras Hoy estoy A tope, ¿eh? Pensaba que hoy no Pero sí Hay mi tele ¡Ah! ¡Qué susto! Que pensaba que la había perdido Y no, por favor No me asuste de esta manera Vale, pues Dime que me cabe la tele aquí Me cabe Es la primera vez Que llevo la furgoneta tan llena Tengo la pequeña impresión Y encima tengo la salida aquí Que si viene la policía Simplemente cruzo esto verde Y ya estoy Como que voy Si voy sin mi furgoneta Da igual Esto cuenta de todas maneras Ay, por favor Dime Que Bueno Todavía queda un ratito Y es que mi problema es este No puedo Darle esto Tengo la llave principal Pero Ah, con esto puedo hacerlo igualmente No, no, no Que no, que no Que no Que yo me voy corriendo Antes de que me llame la policía ¿Eh? Te lo digo Que estoy muy rebelde hoy Hoy no me vas a detectar Hoy No sé Ha sido un buen día En Ties Simulator No me lo esperaba para nada Porque creo que Eso lo han llamado a la policía Una vez En todo el recorrido Y he conseguido Averiguar Muchas rutinas Y he conseguido Mucho dinero Ay, y he conseguido También lo siguiente Que me quedaba Si es que ya solo me queda Irme Y mira Paso de coger mi furgoneta Me la aspiro Ya con todo ¿Qué quieres que te diga? Nos vamos Y voy a ir A mi casa Hoy si lo recuerdo Ir antes Para desbloquear el teléfono Y creo que solo el teléfono ¿No? Mira Todo el sigilo Que maravilla Por favor Hoy si que ha sido un día Súper productivo Creo que no tenía ninguna joya Pero si que tengo Un teléfono Y para poder venderlo Pues antes hay que desbloquearlo Y para no dar doble viaje Pues primero vengo aquí Claro que si Esto todo recto Este así abajo Esto así Esto así Ya está Vale Ya lo tenemos Si giramos El clave ¿No? El justo El objeto clave Vale Y hoy hasta casi Casi No me Tropezado mucho Con la barra esa Que siempre me tropiezo Casa de empeños Y vamos a vender Todo lo que tengo Que felicidad De verdad Que haya salido Las cosas tan bien Que relajación 700 400 120 120 100 180 220 700 220 220 100 220 Y 900 Me he forrado Estoy a punto de llegar Casi Me quedan Menos de 11.000 Casi 10.000 Y poquito Para llegar A los 200.000 Dólares Que tengo que empezar A comprarme muebles Que el juego Tiene que poner Muebles nuevos Para que yo me haga Una casa super divina De la muerte Y que nada Seguiremos robando Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame Y deja un comentario Adiós ¡Gracias!